La rutina de salir a trabajar, voy a Collado Villalba, pues normalmente es la misma siempre. Colocar los móviles, colocar la dashcam, en este caso la coloco aquí, con su cable de alimentación. Desbloqueamos, bueno, regulamos los espejos. Y esto, hay un tío que quería aparcar ahora. Pero ya se va a ir para atrás, normal. Y metemos Waze en el Mi Max 2. Bueno, pues vuelve la temporada de viajes que tan feliz me hace porque he descubierto con el tiempo que a la hora de mi trabajo, yo tengo afortunadamente, primero tengo afortunadamente trabajo, de lo cual estoy muy agradecido, muy feliz. Pero yo tengo periodos de oficina, trabajo de oficina, y periodos de trabajo de visitar clientes, reuniones, que para mí es la parte más interesante, porque me parece la parte más reto para mí, donde me siento más útil y donde además creo que no se me da mal, no se me da mal. Así que estoy aquí en Collado Villalba, que para mí era de los sitios, cuando yo era peatón, era de los sitios que menos me gustaba visitar por una sencilla razón, y es que Collado Villalba a nivel de transporte público está muy mal. Es decir, sí, tiene paradas de tren, pero siempre que venía a Collado Villalba, la aplicación de RENFE, que te da los horarios, está muy bien, no funcionaba. Es decir, yo seguía el horario y cuando esperaba que iba a ser el tren no salía. Eso me provocaba cierta incertidumbre, hasta el punto de que cuando yo iba a Villalba, lo que hacía básicamente era salir con bastante más tiempo de sobra. Mira que yo salgo, ya salgo con tiempo de sobra. Luego salía con mucho más tiempo de sobra, porque no encontraba la manera de que la aplicación me informara. Y hoy en día dependemos mucho de las aplicaciones. Es decir, aquellos que habéis vivido en un mundo sin aplicaciones, de verdad que no os podéis imaginar cuánto nos han facilitado la vida las aplicaciones. Y eso significaba dos cosas. Significaba salir con mucho más tiempo. Villalba no está cerca. Está en las seis. Palante, palante, palante. Carretera de la Coruña. Y luego, claro, si sales con mucho tiempo de sobra, pues te toca esperar. Esperar en la calle. Hoy es un día lluvioso. Hoy es el típico día lluvioso. Mira, un perro solo que sale por ahí solo. ¿Por qué va este perro solo? ¿Por qué va solo? Es una perra, perdón. Supongo que en algún momento saldrá el dueño. Hoy es el día lluvioso. Está así la cosa regulera. O hace frío. Hace frío, hace frío ya en las casas, fuera de las casas. Y es el día que no apetece salir a visitar clientes ni tener reuniones porque precisamente el clima no acompaña ni ayuda. Pero yo estoy muy cómodo, muy a gusto aquí. Voy a visitar a un cliente. Es una venta. Ahora me toca la parte de instalación y postventa. Y encantado de poder hacer mi trabajo. Son 25, he quedado y media. Así que hay 30 en punto. Nada más me gusta hacerlo así. Cuando tengo mi 30 en punto, ding dong. Ahí está con Verso 72. Y os voy a enseñar algo de los accesorios que llevo en mi coche para que veáis un poco mi kit. Ya el otro día mi kit de trabajo, mi setup, que diría el señor Majón. Básicamente mi kit de trabajo es la Dashcam que os he enseñado antes. Con su ventosa, está muy bien. Va con un mechero. Va con un cable un poco largo que le tengo aquí hechos nudos. Y luego, pues, tiene otro puerto USB que yo lo tengo conectado para cargar. Entonces, esta es la Dashcam. Y estos son los imanes. La marca que uso de los imanes, que me la habéis preguntado, es esta. La marca MPOW. M-P-O-W. Los tengo uno en el respiradero. Otro lo tenía en el respiradero. Que mirad, me ha dejado estas feitas marcas. Y otro al final lo he comprado con adhesivo para que cuando haga frío o calor, pegar el móvil aquí. Para los móviles, pues, tengo estos adhesivos de 3M con unas placas metálicas. Y el imán es bastante fuerte como para que no se caiga fácilmente. Ni este, ni este. Este es el Samsung Galaxy Note 9. ¿Qué tengo a mi izquierda? Pues, a mi izquierda tengo una botella de agua. Aquí, a mi izquierda, tengo el rascahielos. Que compré por internet. Es de las primeras cositas. Uno Michelin que compré. Que tiene una parte más dentada para romper las placas duras de hielo. Y otra parte más blanda. Por supuesto, tengo una valleta. Valleta anti... Una valleta de microfibra que podéis comprar en cualquier sitio. Y esto lo aprendí de un amigo. Pues, aquí tengo chicles. Los chicles son muy importantes a la hora de conducir. No compréis chicles baratos porque cuando pasan tiempo en la boca empiezan a deshacerse. Y eso no tiene pinta de ser muy saludable. Estos son de una calidad más buena. Y tengo aquí otro paquete de chicles que en este caso lo tengo vacío. Por si quiero escupir el chicle, lo escupo aquí dentro. Eso sí, tened mucho cuidado si vais concentrados. Porque cuando iba este año a la Euskart de Bilbao. Cometí un imperdonable error. Y estaba tan concentrado conduciendo que en vez de coger el paquete de los chicles nuevos. Cogí el de los chicles tirados. Y, en fin, no quiero dar detalles. Y normalmente aquí llevo mi Surface. Que me ayuda a gestionar cositas en movilidad. Y mi querido Dacia, que va sumando kilómetros y kilómetros. Y al que estoy tratando con mucho mimo, con mucho cariño. Haciendo las revisiones oficiales, sus cambios de aceite, incluso antes de lo previsto. Y sus filtros. Este año ha tocado filtros, bujías, aceite. Y una revisión que hace Renault-Dacia de un montón de puntos, de cuestiones. Algunos me preguntan que por qué... Voy a ir quitando esto ya, porque ya voy recogiendo. Que por qué lo llevo al taller oficial. Que es muy caro. Que si vale la pena. Bueno, la verdad es que he visto vídeos por ahí en YouTube. De gente que explica... Hay un tío que tiene un Dacia, un Sandero. Y un día habló con los del taller. Y le dijo, oye, explicarme bien cómo hacéis la revisión. Y la verdad me parece una revisión de gran calidad. No es excepcionalmente cara, porque yo hace poco recuerdo que miré una revisión que hice en un taller normal con bujías. Y me costó prácticamente lo mismo. O igual. Entonces, para mí es... Estoy muy contento y creo que utilizan componentes y materiales de gran calidad. Bueno amigos, pues ya voy a salir. Ya es la hora. Gracias por acompañarme. Seguimos en movilidad. Seguimos motorizados. Vidas en red. Bueno, no lo he dicho, pero estoy grabando con la Samsung Gear 360. Quiero que veáis un poco los entornos en los que me muevo. Bueno, esta es una especie... Bueno, esta es una especie de... No, esta es una centro comercial. Aquí hay una correduría de seguros. No es mi cliente, eh. No penséis. Y aquí tenemos una especie de... Ah, mira, de estufas. Estufas de hierro, de esas tradicionales. Este es un polígono industrial normal. Aquí hay una empresa de forjados, forjas decorativas. Piedra, no sé qué. Distintas empresas de construcción. Y aquí, pues, hay un... Un centro comercial donde hay un poco de todo, ¿no? Peluquerías, etcétera. Yo ya he acabado. Aunque tendré que volver por aquí. Para continuar y completar mi trabajo. Una empresa de colchones. Hipercolchón. Y yo me vuelvo al coche. Estoy viendo ahí, escuchando a... He terminado de escuchar al amigo... Fernando Díaz Villanueva, de la Contracrónica. Hablar de la situación en Chile. Y ahora vamos a ver qué otro podcast escucho. Y por aquí sigue lloviendo. Voy a colocar... Ya sabéis. Mi kit de Dashcam. Que lo compré. No sabéis la ilusión que me hizo cuando me compré. Se llama Cross Tour. No sé si os veis. Cross Tour. Esto lo compré en AliExpress. Y esto va con una tarjeta micro SD. Y la verdad que le cabe un montón. Graba audio y vídeo. Muy buena calidad. Pero es que incluso... Con... Con el tema de... Sirena de policía. Con el tema de... ¿Qué iba a decir? Con el tema de grabación de noche se ve muy bien. Pero muy, 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 muy bien. Pues volvemos a casa. Xiaomi Mi Max 2. Que sigo con él. Ya sabéis que sigo un poco la política de... Utilizarlo mientras funciona bien. Resistirme. Y... Resistirme a la tendencia a comprar. Tenemos todo preparado. Vámonos. Vámonos. Sigue recto. Luego en la rotonda gira a la derecha en M510. Pues así es. Así es. Y voy a seleccionar el podcast que voy a escuchar. Y volvemos por las 6. Esperemos que no haya mucho jaleo. Y vamos a iniciar las maniobras de salida, amigos. Esto es Vidas en Red en Movilidad. Vamos a iniciar las maniobras de salida.